Me estoy poniendo a punto porque es que quiero estar yo también en esa carrera solidaria que vamos a hacer en el Echosa de los Montes. Quiero que todos vosotros participéis, que os pongáis como yo, finos, finos para correr, que tenemos que recaudar mucha pasta, que tenemos que ayudar a los más necesitados. Por eso, nada de sillón, si no muévete y corre, vamos colega, vamos.